Vamos en vivo a Lima, Perú. Cintia, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás Héctor? ¿Qué tal? Paula, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Te escuchamos, perfecto. Bueno, estás, vemos en tu mejor momento, dentro de tu casa, armaste el set para hablar con nosotros. Vamos a ir en la charla, un poco de color le vamos a poner, pero primero te queremos preguntar sobre estos toques de queda. Decime qué cambió de la última vez que hablamos hasta ahora y cómo se preparan para la fiesta, Cintia. Bueno, mira que la última vez que conversamos yo misma estaba pues contenta, todos estábamos contentos porque poco a poco ya se estaba empezando a reactivar todo, ¿no? Lo que es los centros comerciales, los cines, los teatros, poco a poco, el turismo, ¿no? Que muchas personas viven acá el turismo y bueno, con la variante Omicron eso ha tenido que cambiar y el gobierno ha decidido hacer ello con las restricciones para que el impacto sea menos fuerte, ¿no? Allá en tu país, no sé si ya es 10 de diciembre, acá es aún 9 de diciembre, y en mi país mañana 10 de diciembre van a empezar nuevas restricciones que incluye pues el hecho de que todas las personas que deseen entrar a espacios cerrados, ¿no? Como lo que mencionaba, centro comercial, cine, teatro, cualquier lugar cerrado pero que esté pues no público, tiene que portar, tiene que tener el carnet que marque, certifique y acredite que tienen la doble dosis, pues, ¿no? Todos los que tienen más de 18 años en sí, hasta el momento lo que el gobierno planifica es que finalizado este año ya estén vacunados con las dos dosis el 80% de la población, ¿ya? Cosa que se espera y que también pues se invoca, la población se invoca a los peruanos que estamos viviendo, los peruanos que están viviendo acá y también a los que ya radican acá, ¿no? Pues tenemos personas de Venezuela, personas de diferentes países que están acá pues radicando ya mucho tiempo, a todos ellos se les invoca a que vayan a vacunarse, ¿no? En la fecha que les toque para que todo esto pues disminuya, ¿no? Pensando en el prójimo, pensando en las familias, pensando en que todo esto puede, pudo ser bonito y todo, ¿no? Con los cuidados, por supuesto, pero con esta variante pues hay que tener más cuidado porque está más fuerte, no sé, en Argentina sé que ustedes también ya están con la obligación de tener siempre el carnet con las dos dosis, ¿no? O sea, así como el DNI, así como que no te puedes olvidar las llaves de tu casa, ¿no? Te lo cuelgas y tienes que tenerlo ahí para que puedas entrar porque te lo van a pedir, si no, no te van a dejar entrar. Oye, pero a diferencia de lo que ocurre aquí, allí cuando hablamos de toque de queda, vamos a explicarle a la gente que es la prohibición de circulación, en este caso nocturna, ¿no? Pero a mí lo que más me llamó la atención, por eso también te convocamos, es que para las fiestas el toque de... ¿Ya tienen un toque de queda activo? Te pregunto esto primero y después. Para las fiestas se reduce más todavía la posibilidad de transitar de noche por la calle, ¿no? Así es. Mira, justo el toque de queda siempre es de dos de la mañana a cuatro... Sí, de dos de la mañana a cuatro de la mañana. O sea, de dos de la madrugada a cuatro de la madrugada. Pero ahora, o sea, en la misma Navidad y en el mismo Año Nuevo, va a ser de una de la mañana a cuatro de la madrugada. Bueno, lo que se espera que cumplan. Se les ha dicho que tienen que... Pues si se van a juntar con las familias, que sea pocas personas, que siempre con los cuidados y todo. Porque no queremos que cuando llegue el 2022 de nuevo sea... Hablándole a todos los peruanos que estamos acá, ¿no? O las personas que todos los que estamos aquí en el Perú, ¿no? Si es que están viendo tu programa en este momento. Decirles, ¿quieren volver a vivir nuevamente el encierro? O sea, ya van a ser dos años. A nosotros nos tocó o iniciamos el 12 de marzo del año 2020. Y ya van a ser dos años. Entonces, no queremos que esto vuelva a cero, ¿no? Dar diez pasos atrás nuevamente, no. ¿Cómo es de costumbre para ustedes el festejo del 24 y del 31? Digo, el 24 a la noche. ¿Se juntan en familia o tienen el festejo más directamente el 25? Te pregunto esto en función de los movimientos de casa en casa. Entendemos esto. ¿Se van a juntar, por ejemplo, si se junta una familia? Bueno, se quedan todos adentro. Porque si no, a partir de la una ya no pueden transitar. O sea, se quedan a dormir y que sean pocas personas. Además, te lo pregunto en función de la Navidad, pero también de la fiesta de Año Nuevo, que entiendo que somos en estos similares, los países, tanto Perú como Argentina, que el Año Nuevo es más la fiesta de los chicos, de los adolescentes, donde salen de boliche, salen a la calle. Digo, ¿cómo festejan ustedes y cómo crees que va a ser con este toque de queda? Bueno, lo que siempre hacíamos o lo que siempre hacían, pues, las personas. Ya, Navidad, familia y Año Nuevo, lo que has mencionado, ¿no? Amistades, las cábalas y todo ello, ¿no? En Navidad, siempre, pues, con la familia, donde sea, ¿no? El que deseaba se iba a zonas, este, no, Lima. Yo soy en Lima, ¿verdad? Entonces, se iban al sur, hay playas muy bonitas por allá. Igual yo estoy en la costa, pero en las zonas del sur y en las zonas de más al norte hay playas que realmente son hermosas, limpiesísimas, bellas, ¿ya? Y, pues, se iban a disfrutar su Navidad allá, ¿no? O se quedaban en casa, en familia, compartiendo lo que se preparaba y todo, con la emoción. Para eso, previo, previo, imagino que también en Argentina, pues, se daría, ¿no? Que antes de las 12, todos corriendo, ¿no? Todos en las calles, así abarrotados, aglomerados, así porque quieres comprar, no sé, porque a última hora, porque la rutina del trabajo y todo lo, todo lo, la urbe, pues, ¿no? En la urbanidad todo es más así, al menos acá en Lima, pues, todos corriendo y llegando a la casa con la justa para ver si ya se horneó el pavo, para tajar los panetones, para poner toda la mesa y estar en familia y compartirlo hasta el 25, ¿no? Y en Año Nuevo, bueno, yo personalmente nunca he tenido una fiesta de Año Nuevo que no sea con mi familia. Siempre ha sido en casa, pero la mayoría de personas, pues, salen, salen con los amigos, se van a las playas o alguna fiesta, reunión en casa, aprovechan ese día para poder juntarse todo lo que no pudieron verse en todo el año porque estaban trabajando o haciendo sus diversas actividades. Entonces, ahora, con estas restricciones, lo que va a quedar es justamente lo que dices, que se van a quedar en la casa del familiar o donde estén, porque de una a cuatro no van a poder hacer nada, ¿no? O sea, hasta las cuatro y a cuatro y un minuto ya recién podrían regresarse a sus casas. Esperemos que esto no sea más bien como que al revés, ¿no? No se voltee la torta del plan que tiene el gobierno de aplacar todo esto con la nueva variante. Sí, ¿cómo estás? Quería saber, en la última conversación que tuvimos, el último contacto, hablabas de tu hijo, de las clases, no sé, refrescame la memoria y recordanos si él iba a regresar a clases presenciales. ¿Cómo está ese tema ahora? Ya sabiendo, igual que finaliza el periodo escolar porque también finaliza el año. Exactamente, lo que ha dicho el Ministerio de Educación aquí, que es quien se encarga de ver todo lo que es con los colegios nacionales y también los privados, mi hijo está en privado, pues sí, el otro año va a tener que regresar a presencial. Bueno, al menos en el colegio de mi hijo lo están haciendo de esa manera. Tienes dos opciones, ¿no? Presencial o semi-presencial. Sé que en otros colegios también hay una tercera opción, que es 100% virtual, que me encantaría que en el colegio de mi hijo también se dé, pero ya depende de cada colegio, en el caso de los privados, ¿no? Y sí, pues va a volver, va a volver. Aún no se sabe, ni el colegio sabe. Ya hemos conversado con la directora, sí, todas las mamitas, ¿no? Todas las mamitas ahí juntas. Sí, es que así nos juntamos y a veces hacemos un poquito de alboroto, ¿no? Entonces hemos conversado y ellos aún no saben tampoco los requisitos que va a pedir, pues, en este caso el Ministerio de Educación, pero así al pie de la letra, ¿no? O sea, podemos imaginar, pero hasta que no diga el gobierno un protocolo, el colegio también está, pues, en ese plan, ¿no? Porque nadie se quiere enfermar. Claro. Ni el plan, ni todos los de administración, de colegio, la plana educativa, los profesores, la mayoría son mayores de edad también. Vamos a cambiar de tema, le vamos a poner algo lindo a la nota para cerrar. Andá pensando, Cintia, querida, Cintia Serna Fukuzaki. Me faltó un apellido más, ¿no? ¿Cuál era el otro? No, está bien, está bien. ¿Lo dije bien? Pa, va, Cintia Paula. Ok. No nos entra más en el graph, querida. Tenés un nombre larguísimo. Te estamos usando todos los caracteres disponibles del Zócalo. Bueno, oíme. Te pregunto, en serio. Andá pensando, ¿qué se come en la Nochebuena? ¿Cuál es la comida típica peruana para las fiestas? Pero antes de que nos respondas eso, vamos a compartir un informe que hizo un youtuber que justamente está allí en Lima, Perú, y está recorriendo una de las plazas típicas con la decoración navideña que ya está, más allá de esto que hablábamos del toque de queda, la gente de día sale, se festeja, te podés cruzar con Papá Noel, te podés cruzar con el Grinch, todo eso en Lima, Perú. Vemos el informe y seguimos charlando con vos, Cintia. Vamos a observar acá en la plaza de armas, es el arbolito gigante, pero no tiene luces, no está encendido, no sé si es que no lo han encendido ahorita o es que no tiene luces, lo hicieron así, pero si ustedes pueden ver alrededor de la plaza, todas las luces están encendidas, se ve sumamente increíble. Miren ese cielo, ese atardecer. Amigos, muy buena recomendación venir a esta hora, tipo seis, seis y media de la tarde, así cuando ya esté anocheciendo. El día está increíble a esta hora. Miren, acá está el Grinch, tomándose fotos con la gente, y la foto se la está tomando Santa. Se pueden tomar sus fotos con Papá Noel, o con el Grinch. Amigos, quiero que vean cómo han adornado la municipalidad, si se dan cuenta, en todo el medio de la municipalidad hay un nacimiento, ahí está José María, los Reyes Magos. Nuestro amigo Jeremia nos va a explicar algo que yo no sabía de acá de Lima. Claro, este es un personaje colonial, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Se llama Las Tapadas. Ah, estas son las tapadas limeñas. Y bueno, se veían así, ¿no? Y solamente dejaban, se veía su ojo, ¿no? Ah, solamente se veía el ojo. Ahí está. Y ahora se veía el adorno, varias. Ah, ok, ok. Bacán, ¿ah? Eso sí no lo sabían. Aprovechaban que nadie las veía y ejercían el servicio de la prescripción, ¿no? Y el Virrey dijo, no, ya no tienen más, pero después regresaron y ahí estamos. Ah, ya. Pero miren, aquí hay otra tapada, ¿ves? Esta se ve más de lujo. Esta tiene un poco más de nivel. Qué lindo todo esto, ¿eh? Le vamos a agradecer la gentileza a Osward Detox. Es el youtuber que está ahí en Lima y que registró este material. Contanos, por favor, qué era lo que veíamos, Cintia. ¿Qué era eso que nos estaban mostrando? El Grinch, Papá Noel, lo conocemos. Pero después, ¿qué eran las tapadas? Ah, bueno, las tapadas en la época del virreinato eran, son, bueno, eran mujeres que iban así, literal, tapadas, 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 con un, bueno, no con esas piedritas, esos despejitos, ahí ya el artista ha querido, pues, hacer volar su creatividad, pero se ponían una tela gigante, especialmente de material encaje, algo así, como que de tulna, así como que misterioso, ¿no? Y se tapaban todos, solo se veía un ojito, ¿no? Y, pues, sí, lo que dijo el jovencito es cierto. Ah, bueno, viene tu compatriota. Oíme, esto es un sábado a la tarde, en la plaza. ¿Cuál es la plaza esa? Uy, la plaza de armas de Lima. Todas las navidades, todos los años, la Municipalidad de Lima se encarga de hermosearla, ponerla así, llena de lucecitas de vida, para que las personas, pues, que todas las familias que deseen ir ahí a pasar su tarde, ¿no? Pues, la vean así linda, llena de luces, de ese espíritu navideño. O sea, te estoy hablando que yo me acuerdo cuando he ido por allá, bueno, el año pasado no he ido, y hasta ahora, hasta el momento, tampoco este año no he ido para la plaza de armas, pero la última vez que fui, perdón, la primera vez que fui y vi esas luces, era el año 2004, 2005, y yo ya veía esas luces, o sea, ya es una cosa típica de toda la plaza de armas, o en sí de la Municipalidad, ¿no?, que se encarga de hacer eso, y lo que no sabes, lo que no sabes, lo que no sabes, es que, viste que la bajada de Reyes es el 6 de Enero, ¿verdad? Ya, hacen todo un show hermoso por la bajada de Reyes, personajes se visten, pues, los tres Reyes Magos salen y hacen, o sea, es bonito, lo personifican, hacen todo el teatro de eso, toda la representación de ese momento de la bajada de Reyes. Ah, bueno, el mes que viene te vamos a pedir cubrir eso, lo vamos a querer ver, obviamente. Ah, ya, de hecho, de hecho. Listo, te comprometes al aire, querida. Oye, ¿nos contás que se come en Navidad? ¿Qué comen en las fiestas? Oh, mira, te vas a reír, porque seguro que comemos lo mismo que comen en tu país. A ver. Bueno, comemos el pavo. Sí. El pavo horneado, relleno, ¿no? Todo así, bañado con la sazón, con el ajipango preparado, todo eso. Bueno, acá lo curioso es que algunos prefieren hornearlo en lugares que no es el horno de su casa, ¿no? Como que prefieren hornearlo en las panaderías y como que las panaderías, pues, ¿no? Ya están todos los letreros en las calles de las panaderías en sus puertas que dicen se hornea pavo, ¿no? Y ya todavía están ahí. ¿Te alquilan la parrilla? ¿Te alquilan el horno? Claro, se hornean, ¿no? Ponen horarios, ¿no? Y a ver cuál familia, ¿no? De por el barrio, ¿no? Cual familia, ya hornea de tal a tal hora, lo recoge y ya está. ellos, o sea, como que ese es su servicio, ¿no? De las panaderías y lo hornean y sale riquísimo. En mi casa también lo han hecho, en mi casa también, han hecho eso de hornearlo en la panadería, pero también lo han hecho en el horno de acá, ¿no? Y como que a veces dicen ay, salió seco, ¿no? Como que prefieren en la panadería, ¿no? También se come el chancho, este, que, bueno, el clásico panetón. Mira, a mí me encanta, ah, y la chocolate estaba caliente, o sea, acá ahorita ya vamos a entrar al verano, el 21 de diciembre, igual que en tu país, entramos a la estación de verano y, pero bueno, seguimos las tradiciones que están allá, pues un poquito más por América del Norte, ¿no? Que comen el chocolate caliente porque supuestamente ahí hace frío, bueno, acá nos morimos de calor, pero tomamos nuestro chocolate caliente y se brinda con la champaña que yo no tomo porque la vez pasada te dije que yo no le iba a esas cosas. ¿No tomás nada de alcohol? No me gusta, no sé, no siento que... Mira qué bien, no tomas bien, querida, tenés que ser sana. ¿Qué dice Paula? Sí, ¿qué tenés pensado hacer vos en particular? Con, bueno, el tema de las restricciones, pero tratás de pasarlo lo mejor posible, te vas a juntar con tu familia. Sí, vamos a estar acá en la casa, mi mamá, mi hermano, mi madrina, mi tío, de parte de mi papá, este, y mi hijito, y mi hijito, los cinco acá en la casa. Y la tradición, perdón que te interrumpa, la tradición es similar acá a la de Argentina, ¿se abren los regalos pasada la medianoche del 24 al 25? ¿Puedes creer que a mí me hacían aguantarme eso, así hasta la medianoche, o sea, medianoche ya iniciando 25, ¿no? Como que es feliz Navidad, feliz Navidad, nosotros los niñitos, cuando era niñita, ya, ya, mi regalo, ¿no? Pero ahora que mi hijo tiene 12 años, le dicen, no, que el niño abra ahorita, no, el 7 de la noche del día anterior, no sé, ahora el día del 23 ya está abriendo el regalo ya. Qué va, está bien, los chicos son impacientes, muy bien. En el caso, en el caso de, bueno, nosotros ya los peruanos, a mí me gustaría, me gustaría, y lo voy a proponer en mi casa, que, pues la Navidad, además de, de pasarlo en familia y compartirlo lindo, pues compartamos comida típica del Perú, ¿no? O sea, un coichactado, una rica pachamanca, pachamanca, la pachamanca, este, se caracteriza porque tiene todas las carnes, carne de pato, carne de res, carne de chancho, carne de carnero, este, el pollo también, y tiene todas las carnes con sus ricos camotes, entonces, sientes esa, ese, ese, ese dulce con salado, habas, ah, la pachamanca, ¿sabes por qué se llama pachamanca, ¿no? No, ¿por qué? Porque se cocina, porque se cocina en la pachamama, abajo, en la tierra. Ah, se hace un hoyo en la tierra, se, pues se tapa, se cubre bonito, se llena de piedras calientes, 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 pones la comida. Como el curanto, claro, acá en el sur lo hacen, qué rico, qué rico. Por eso le llaman pachamanca, por ser pachamama, y también me gustaría que, que además de comer su panetón, porque a la gente, pues le gusta, y es tradición, y así nomás no se lo vas a cambiar, me gustaría que también coman el rico turrón. A ver, ¿qué tenés ahí de sorpresa? Acá está, un turrón, que me lo voy a comer yo solita, cuando cae el programa. Uh, mira qué pedazo de turrón, querida. Es un turrón, ya. Ve, el turrón está lleno de miel, esto de acá es una masa, que ahí tienen que probarlo, miren, no sé, ustedes me dan su dirección, y yo sí los mando, ya, pero en serio, pero te lo pasamos en serio. de verdad, no creo que llegue chancado, ¿no? Pero eso, ahí comen cuatro o cinco personas, o más. Ah, no, más, sí, tampoco es que me voy a embutir yo todo eso, no, porque, bueno, acá comparten hasta, sí, más de cuatro, o sea, como que comen un poquito, nada más cada uno, porque, porque, bueno, en realidad el turrón es tradición del mes de octubre, del mes del señor de los milagros, y, pero es, pero es típico acá, es súper clásico acá, y lo venden en todos los meses del año, o sea, eh, sería lindo que, como te digo, que en vez de un pavo, eh, pues compartan una pachamanca, un cuy, cosas así peruanas, ¿no? o, bueno, el turrón que te digo, un suspiro limeño, ah, pero para año nuevo, para año nuevo, incluso el turrón, el turrón tiene su, su, su historia, el turrón, este, era, fue, o sea, la historia que es real, fue, hecho por, hace tiempo, en la época de, de como que del virreineto, una señora que se llama Josefa, que se llamaba Josefa, Marmanillo, ya, y ella, bueno, muy conocida como Doña Pepa, luego, ella, pues, eh, se solventaba, ah, por ser una gran cocinera, cocinaba delicioso, ella era de Cañete, que estaba un más, un poquito más al sur de Lima, un lugar muy bonito, de que es más, mi mamá, este, vivió por muchos años ahí, yo de chiquita también la pasé mucho tiempo, por allá, eh, ya, esta señora, eh, pues, de repente, se estuvo, empezó a tener una enfermedad que, que implicaba en sus manos, entonces, pues, justamente su trabajo de, la señora Josefa, eh, implicaba con las manos, porque era cocinera, y, 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 de repente, eh, escuchó, de acá, acá en Lima, eh, estaba, pues, el Señor de los Milagros, que es un Jesús, ¿no? Un Jesús, eh, que lo sacamos todos los años en procesión, siempre, en el mes de octubre, y vino, vino, cuenta la historia que ella preparó un postre especial para el Señor de los Milagros, que le llamó el turrón, y cuando estaba ella ya en plena procesión, eh, pues, levantó el turrón, ¿no? como pidiendo, pues, no, este, implorando misericordia para poder curarse, y, y se curó, y el milagro dice que se curó, la historia dice que se curó, y llegó nuevamente a Cañete, jurada, sana, y que todos los años venía ofreciendo su turrón, que luego se llamó el turrón de Doña Pepa, bueno, ahora ya hay mil marcas, Qué buena historia, qué buena historia. Cintia, te queremos agradecer un montón, ¿tenés algo más? ¿Tenés un bonus track? Sí, porque te vi con una... Quiero, quiero, ¿qué te quedó ahí, querida? Vamos a poner un deseo. A ver. En tu país también se comen uvas, ¿verdad? Sí. Por año nuevo. Ya, entonces, esta uva me la como yo por Paula. Paula, pide tu deseo, me lo voy a comer. Ay, a ver, bueno, listo, ya está, claro, ya está pedido. Tardate mucho, Paula, ya está. Listo, listo, pedido, pedido. ¿Se puede pedir tres o no? Mira, acá hay doce, si quieres pides doce, pero déjale uno a Héctor, ya, Héctor, tu deseo. Ya lo tengo, dale. Dale nomás. Listo, perfecto, excelente. Vamos todavía, Cintia. Oíme, te queremos agradecer un montón que hayas estado con nosotros, siempre le pones muchísima onda a la información y eso habla de tu profesionalismo. Que tengas una excelente Navidad, feliz año para vos también y prontito nos hablamos, yo creo que en enero estamos de nuevo hablando, ¿te parece? Para la Bajada de Reyes. Para la Bajada de Reyes. ¿Cómo te siguen en tu canal, en tus redes sociales? Adiós, ahora sí sé lo que me pediste. ¡Tá, tá, tá! Te digo, vos sos Tim, Papá Noel o Tim Grinch, Paula? Tim Grinch, me gusta. Yo también soy Tim Grinch, o sea que estaba mirando los disfraces y me hubiera encantado ser el Grinch. Igual me pareció muy copado decir Papá Noel que le sacaba las fotos a los otros con el Grinch, que le robaron todo el público. ¿Te voy a decir algo? Ayer en el edificio donde yo vivo vino Papá Noel, ayer 8 de diciembre, a la tarde vino Papá Noel, a la tardecita para que los chicos se saquen fotos. Y vino el Grinch también. ¿Sí? Adiviná, había dos filas para sacarse fotos con Papá Noel y con el Grinch. Adiviná quién tenía más fila. El Grinch. Por supuesto. Claro, claro. Obvio. Papá Noel estaba, en un momento Papá Noel estaba así. Estaba como, ¿y a quién conviene conmigo? El Grinch es Jim Carrey. Tenés a Jim Carrey ahí. No, bueno, pero el personaje del Grinch, ese disfraz estaba buenísimo. El que vino ayer a mi casa está parecido. Todos los pibes querían sacarse con el Grinch. ¿Y Papá Noel quedó así? Pintado. Y en un momento enganché, escuché a una mamá que le decía, bueno, porque le estaba tratando de convencer al chico, no, Tommy, vamos a sacarnos con Papá Noel. Además, Papá Noel no tenía fila, ¿no? La madre es viva. Vamos a sacarnos con Papá Noel. No, yo quiero ganar el Grinch. Vamos a sacarnos con Papá Noel. Bueno, que el regalo te lo traiga el Grinch, le dijo la madre. ¡Papá Noel! Bueno, pedagogía. Dos de la mañana y un minuto. Se quedan con nosotros. Hay mucha información, hay más entrevistas y vamos a empezar a ver a tus compañeros animales porque hoy se celebra el Día de los Derechos del Animal. El Día Internacional. Hay muchas fotos que nos mandaron. En un ratito los vamos a mostrar en vivo. Hay gato, perro, loro, tortugas, hay de todo. Quédense con nosotros que ya volvemos. Cuarentena.